He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Necesita a mi lado La mujer siempre buena A mi me querías Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo Está muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? Mi alma reclama Mi alma reclama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo era Si yo era el mejor Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad De soledad Está muriendo De soledad De soledad De soledad Para decidir Gracias por ver el video.